Sean bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal Si parceritas y parceritas, como se dan cuenta El día de hoy estoy aquí en la casa Nada más y nada menos de Princesa Vale Y este video va a estar muy, muy interesante Porque yo sé que a ustedes les encanta el chisme Revelar algunos secretos Y también mirar que cosas ocultan los chicos del team Así que acompáñenme ¿Buenos? ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Hola, Escalita! Princesa Vale, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien Ay, me alegra muchísimo ¿Estás preparada para mostrarme los secretos que hay en tu casa? No Chale, ya la cagué, ¿verdad? Creo que está un poco asustada Vamos, vamos, vamos a ver ¿Qué tiene ella en su...? Lo primero que voy a ver es en tu nevera Ah, ok Sí, mi nevera no escondó nada Pues normal Lo que uno come, ¿no? ¿No hay alguna galguería potífica? Solamente tenemos unas cuantas Coca-Cola, polimaltas ¡No! Eso creo que lo compramos hace poquito ¡Qué rico! ¿Te gusta? Sí, a mí también me encanta A ver ¡Ay! ¿Qué sale? Hay que batirla bien Ah, bueno, ella sí sabe cómo es A ver Uy, no hay nada más rico que hacer eso de niño ¿Y esto también es tuyo? No Para mostrar mis papás Ah, bueno Dios, pero tiene muchas galguerías ¡Qué rico! Este sí es mío Que este es para niños, ¿no? ¿En serio? ¿Tienes un chomping para niños? Sí Uy, princesa, ¿vale? Es que lo compramos para mi fiesta ¡Ay! ¿Para cuál fiesta? Para la de mis 10 años Oye, pero yo no fui a esa fiesta Sí, yo invité a calvo ¡Ay, pero tío! Bueno, no hay puerta ¡Ay, no! ¿Dónde está atrás? Eh, no tengo huevos Ya se me acabaron Hoy Hice el último ¡Ay, qué lindo! Pero tiene muchas cosas ¡Princesa, vale! ¡Princesa, vale! Vamos, y me muestras La habitación de tus padres Sí, pero mira ¡Aquí me da el helado! ¡Ay! ¡Qué rico! Ahorita, después de este video ¿Nos podemos esconder Y comer todo ese helado? ¡Ay, sí! Me encanta Bueno, vamos a lo picante Que es la habitación de tus padres A ver si hay alguna cosa Muy interesante Bueno, estamos aquí En nada más y nada menos Que la habitación de ¡Sí! ¡Tus papás! ¡Sí! Y es que, Nara, te quiero decir algo ¿Qué? Me quedé sola en casa Así que no hay nadie ¡Wow! O sea, tenemos la casa Para comernos todo el helado Ver películas aquí Mejor dicho Esto va a ser épico ¡Ay, mira eso! Esta es Canela Mi mamá pintó este cuadro ¿Qué tal? Oye ¿En serio? Sí ¿Tu mamá lo pintó? Sí ¡Ay! Niños, necesito que comenten De una vez Del 1 al 10 ¿Qué calificación le dan? Y lo vamos a colgar aquí ¡Ay! Tu mamá pinta muy bonito Ese es un secreto Que no sabían tal vez De Princesa Vale Y es que su mamá Pinta excelente Sí Bueno, ¿qué más hay? Por aquí, en esta parte La verdad No hay No hay mucho Bueno, el closet No hay nada más interesante Que el closet de los papás ¡Princesa! Todos los zapatos De mis papás ¡Guau! Tienen una colección Me encanta Cómo está organizado ¿Sabes a veces lo que hago Cuando mis papás no están? ¿Qué haces? Esto Mira Espera Cojo unos tacones Y me pongo a practicar ¡Me encanta! Sí Sí, princesa Vale Lo primero que tienen que hacer Las niñas Es aprender a manejar Los tacones A ver Mira, puedo bailar Oye, tus medias Están súper cool Ay, gracias Mira, puedo bailar A ver Un tiktok ahí Y ahorita grabamos un tiktok ¿Qué te parece? Sí Muy bien En tacones Obviamente Voy a irme a quitar Porque de pronto me caigo Bueno, princesa Vale ¿Y tus papás guardan algún secreto? ¿O algo que tú sepas Que ellos no saben Que tú sabes? No sé ¿No has investigado Los cajones de tus padres? No Bueno, no sé ¿Será una misión O lo haremos ahorita? ¿Tú qué crees? ¡Ay, sí! ¿Lo hacemos? Sí La última vez Que traje los dulces De Estados Unidos Nunca los encontré ¿Pueden estar aquí? ¿Se los comieron? No, sí Vamos a buscar A ver No A ver Aquí hay pura ropa De mi mamá A ver ¿Esta es la ropa De tu papá, cierto? ¡Mis dulces! ¡Más! No puedo creerlo ¿Tus papás guardan dulces En su closet? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Eh, sí ¡Ay, no! Pues me los habían quitado ¡Ay, estas son deliciosas! ¡Presesables! ¡Eso es un tesoro! Es que... ¡Ay! Mira, hay de todo ¿Qué es esto? Es un biberón Oye, le hechas aquí ¡Ah! ¡Ay, esto lo vamos a limpiar! ¡No importa! ¡Listo! ¡Ay, perdóname, perdóname! Ya limpiamos ¡Guau! Sí ¡Mmm! 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 Y las papas Es que ya dañamos el tesoro de los papás Bueno, princesa Vale Ahorita acabamos con eso Ya que tenemos la casa sola Ahora vamos por la tercera parte Que realmente es lo que me interesa más Y es... ¡Tu habitación! ¿Preparada? No ¿Por qué? No, no estoy preparada Pero vamos Sí, señores Estamos tal vez en la parte más importante que yo quería conocer de princesa Vale Y por la cual está muy asustada ¿Por qué será? Bueno, no le demos tantas largas ¿Qué es lo primero que me vas a mostrar de acá? Esto Esto Eh... Nora, el desorden Es que soy toda una artista ¡Ja, ja, ja! Como dices, tú dices otra vez Soy toda una artista ¡Ja, ja, ja! ¡Qué linda! Ya te quiero mostrar A ver, a ver Vean el dinosaurio Porque el... El... Este Mira ¡Oh! Uy, te gusta mucho dibujar Sí, me encanta Aunque estoy practicando dibujar personas porque me quedan horribles Ay, sí, es cierto, totalmente Yo veo que la mujer barbuda también dibuja Y a las personas le quedan muy felices Sí, pero no importa Eso es falta de... ¿De cómo se dice? ¿De cómo se dice? ¿De cómo se dice? ¿De cómo se dice? Tal vez Aquí tengo todos mis libros ¿Tienes algo para hacer manillas? Sí, de caucho ¡Wow! Como estas Oye, yo quiero una Por favor Manillas Es nada más y nada menos que una manilla hecha por Princesa Vale Eso no tiene precio Créanmelo O lo vas a poner La quedó gratis Ah Entonces sí no tiene precio Bueno, vamos directamente a... ¿El baño? ¿No vas a entrar al baño? Sí Pues la verdad El baño ni lo utilizo ¿En serio? No Lo desaprovechas Mira esto Es hermoso Yo como que ya tiene bacterias Las bacterias de Princesa Vale en su año El cual no utiliza No, no tengo nada para acá Mira Huizos Nada más Este es el frío unicornio que me lo regalaron en mi cumpleaños Que jala más Pero no importa Moñas Tratamientos Nada más Todo normal Muy bien Ahora ¿Qué tal si vamos a tu habitación? Ok Estadera ¿Quieres que te presente la habitación de Titi? ¿La habitación de Titi? Sí ¿Tienes a Titi ahí? No Titi no está Pero esto es la habitación de Titi Espera ¿Qué? No Tiene su camita No No Es muy pequeña Y cabe en eso Sí Oye ¿Dónde está Titi? No sé ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Digo que se iba a ir ¿Y no volvió? No No A ver Bueno Vamos a ver Esta es cosa tan linda Mira, mira Esto ¿Cómo llegó este? Guapo esponja Está geni, genial Me encanta Oye, mira Son stickers Hechos por mí Ay, qué lindos Oye, qué lindo dibujas Me encanta que le pongas todo tu estilo a lo que haces, princesa, vale Y me encanta tu tocador Me fascina Oye, tampoco es al de nada ¿Y tienes cosméticos? ¿Cómo así? ¿Tienes cosas para afrontarte la cara? Ah, sí, mira, aquí están A ver, a ver, a ver Ay, mira Mira, ya tiene una cosmetiquera Y tengo sombras de pizza ¡Woohoo! Nada más y nada menos Bueno, el clóset Quiero ver el clóset Princesa, creo que está ocultando algo en su clóset ¡Woohoo! No Pensé que estaba desorganizado ¿Por qué no querías mostrármelo? No Pues es que la verdad, no sé, como que me incomoda ¿Te incomoda? ¿Y qué tal si vemos por aquí? ¿Qué pasó? Voy a prender la luz A ver, a ver, a ver No mire, chiquita Esto se va a ponerte No, princesa, vale Esto está muy desorganizado Bueno, está bien ¿Sabes qué? Te lo voy a perdonar Porque no quiero que veas el mío nunca También soy un poquito desorganizada Princesa, vale ¿Tienes algo que definitivamente lo tengas oculto aquí en tu habitación y nadie sepa? Sí, pero no puedes decirle a mis papás Si no me van a quitar todos los dulces ¡Qué difícil situación! ¿Decir o no decir? Tal vez No lo sé Muéstrame aquí, princesa, vale Mira dónde está ¿Qué tienes aquí? Una bolsa de dulces Es que cuando me da hambre por la noche Yo llego, me despierto, cojo un dulce, me lo como y me vuelvo a vivir Inteligente, ¿no? Ay, no Pensé que eran cartas del novio Pero todavía está muy bien ¿Qué tal si tú y yo nos quedamos aquí a comernos los dulces? Muchas gracias por acompañarnos al final de este video Recuerden que no los queremos, como dice Calvo Sino que los amamos Gracias, recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar un grandioso like Muy bien, bye bye ¿Los dulces? Bueno No hemos almorzado ¿Será malo? No, no creo que No Está aquí Chau 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 ¡Suscríbete al canal!